Sí, sí, yo creo que hay que juntarse y hacer sentir el malestar desde el sector político local, provincial y de los actores... ¿Estás enojado con los porteños, Mario? No, estoy enojado no con los porteños, ni estoy enojado con el presidente, ni estoy enojado con sus diputados, estoy enojado con el sistema. ¿Sabés qué, Iván? Yo creo que ya los iguazuenses y la gente de las provincias y más que nada una comunidad como la nuestra, de la cual creo que vos naciste y mis hijos también acá, depende tanto de las políticas nacionales, de las decisiones que se tomen en la nación, que para mí no debería ser así, porque ellos miran a Iguazú con una óptica totalmente distinta. Sí, realmente, Mario, te cuento que no es solamente acá, nosotros ahora que estamos con estas capacitaciones del Banco Interamericano de Desarrollo impulsado por la CODESP y CODESP, te das cuenta que en Ciudad del Este le pasa lo mismo con respecto a Asunción y a Foz de Iguazú le pasa lo mismo que respecto a Brasilia. Lamentable, yo creo que todos la padecemos y realmente el impacto que tienen las decisiones que se toman desde allá arriba nos afecta muy directamente y a veces por ahí yo creo que la gente que está allá no se da cuenta de esto, ¿no? Porque el sistema funciona así hace más de 200 años y si siempre funcionó así y nadie dijo nada, quiere decir que está bien y no está bien. Así que tenemos que hacer la revolución. Y yo creo que la revolución que no se hizo hace 200 años, no revolucionarnos, pero sí defender nuestros propios intereses, ¿no? Porque fíjate que ayer conversábamos en esto, a veces son hasta quizás cuestiones filosóficas, ¿no? Pero los partidos más importantes de nuestro país se fundaron en Buenos Aires con una visión portuaria, porteña, de un contexto nacional que debería ser manejado desde el centro del poder irradiando hacia el interior, que seríamos nosotros, ¿no? Cuanto más te alejás, más interior sos, más agujero negro te quedás. Y bueno, había que fortalecer ese centro del país en desmedro de todas las provincias argentinas. Y ahora se toma esta decisión de volver a cobrar el servicio extraordinario en la aduana, en el puerto, y si nadie dice nada, esto es como el poema de Bertolt Brecht. Pasaron por mi casa, miraron sospechosamente, yo los vi pero no dije nada. Pasaron por mi casa, saltaron la verja, se robaron una flor y yo no dije nada. Hasta que, por último, saltaron la verja, entraron a mi casa, me pusieron un cuchillo en la garganta y ya no había tiempo para decir nada. Entonces creo que acá tiene que haber un efecto solidario de todo el arco turístico y de todos quienes operan en esta ciudad, porque primero vinieron por el puerto y después van a volver a cobrar el servicio extraordinario como ya se hizo en algún momento en el paso de frontera. Sí, Mario, vos sabés que yo justo el otro día fui a hacer una acción, una pequeña acción de hermandad, digamos así, con un guía profesional de la asociación de guías turísticos de Paraguay, que vino de Mingahuasú con un grupo de alemanes que usaron el servicio de balsa, y yo les preparé unas bolsitas de promoción, viste, para afianzar un poco el vínculo. Y bueno, en ese interés, cuando estaba esperándolos, me llama César, que está con la balsa ahí de Igualú, y me muestra, le había llegado recién, le había llegado la resolución esta que vos mencionás, y él estaba muy nervioso, se le notaba muy mal, digamos, porque los costos son injustificables, digamos, la manera de cómo vos podés solventar esos costos, y tiene que cancelarle el servicio los días feriados y los fines de semana. ¿A que no va a haber más servicio de balsa? Y según lo que hablamos estos días, aparentemente no va a haber, ni desde Iguazú a Presidente Franco, ni de Presidente Franco a Iguazú, o sea, las dos partes están afectadas, y también ya me han llamado desde Paraguay, de Presidente Franco y de toda la región, mencionando que ellos también se están movilizando, ya ha entrado por Cancillería de Argentina, una nota para elevar a la Nación, para justamente tomar cartas en el asunto y levantar esta medida, que se contrapone a un artículo de aduana, que es el artículo 773, si no me equivoco, entonces, que dice que el paso para turistas está exento de pago de impuestos, y no es coherente con este artículo la resolución que se ha mandado. Entonces, nosotros también tomamos conocimiento de esto, el día de ayer yo hablé con el Ministro, y él estaba ya al tanto, porque a él le han llamado de otros pasos así, del mismo índole, y que él estaba también movilizándose, nosotros vamos a elevar... ¿Con qué Ministro, Iván? Disculpame que te pregunte. José María. Ah, ¿y por qué no hablaron con Santos directamente? Porque, viste que esto, por lo menos yo no lo puedo hacer, Mario, entonces, eso es así, nosotros tenemos un Consejo Federal de Turismo, obviamente que José María va a hablar con Santos, y vamos a elevar una nota al Consejo Federal de Turismo, que tiene un organismo, una herramienta interministerial, y vamos a sumarnos a las gestiones que se están haciendo con respecto a esta medida que se ha tomado, y que nos afecta a nosotros directamente, y más cuando queremos desarrollar el turismo, y más cuando queremos desarrollar la integración entre las tres fronteras y todo lo que estamos trabajando, ¿para qué vamos a trabajar tan duro para integrarse, y después con una medida así, de un día para otro, todo el trabajo que venimos haciendo se vuelve para atrás, ¿no? ¿Y qué dicen los empresarios turísticos? Porque en realidad muchos de ellos ya saben que en algún momento se les cobró el servicio extraordinario y ya empezó con una muestra, y bueno, entonces, te toco. Si no pasa nada, mañana ya de la mano paso al hombro, del hombro paso a la cabeza y después ya te meto un castañazo. ¿Hubo alguna reacción del sector turístico, alguna preocupación? ¿Te han hecho seguir la preocupación? Desde mi parte todavía no he tenido ningún contacto, quizás Leo debe haber tenido algo desde el Iturén, pero yo todavía no he recibido nada, ni he tenido tampoco la posibilidad de hablar con el sector privado, porque bueno, vos sabés bien que están todos trascorridas con sus... Sí, encima se suma lo de la feria al turismo, que ya hay mucha gente que está viajando hoy y mañana, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, pero igual ya... Creo que tenemos que juntarnos y apoyar este reclamo, ¿no, Mario? Como bien lo decís. Sí, sí, yo creo que hay que juntarse y hacer sentir el malestar desde el sector político local, provincial y de los actores de la comunidad, que son los empresarios de la gastronomía, de la hotelería, del turismo, de las agencias de viaje, porque este no es defender el kiosquito del señor de la balsa. No. Que eso quede claro. Totalmente, totalmente. Esto es defender el interés de todos, porque como dijiste vos, que la promoción sirve si cuando, aparte de hacerlo, esperar un montón de horas, le tengo que decir, bueno, y ahora me tenés que pagar 20 pesos por el servicio extraordinario. Yo me bajo y te meto un castañazo. En serio, te digo. O no, esperá tres horas ahí en el puente. Y después viene y te dicen, tenés que cobrar 20 pesos. Pobre el aduanero, que encima tiene que ir a juntar la plata para pagarse su propio sueldo. Hasta creo que es denigrante para el trabajador, me parece. Es terrible, es terrible. Bueno. Es terrible. O sea que ya se están haciendo gestiones. Sí, así es, Mario, efectivamente. A medida que tengamos alguna respuesta, vamos a estar compartiendo con ustedes. Farmacia Cataratas, teléfono 420 218, al lado del hospital.